Yo soy un poco de todo, soy galaxia y meteoro Soy universo infinito, soy espacio sideral De la estrella más lejana, soy un reflejo que ilumina Soy un viajero del cosmos, paseando la eternidad Yo soy un poco de todo, hoja soy de cualquier árbol Agua de todos los mares, piel de cualquier animal Soy la luz de una mañana, la oscuridad de una noche Soy un fruto de la tierra, madurando y nada más Soy como brisa, soy como yema, un planeta sin fronteras es mi hogar Y de la vida, yo soy la esencia, soy el cielo, soy la tierra, soy el mar Yo soy un poco de todo, soy la lágrima y la risa Soy el héroe y el cobarde, soy el bien y soy el mal Soy un niño y un anciano, soy amigo y soy extraño Yo soy el género humano, buscando felicidad Yo soy un poco de todo, hoja soy de cualquier árbol Agua de todos los mares, piel de cualquier animal Soy la luz de una mañana, la oscuridad de una noche Soy un fruto de la tierra, madurando y nada más Soy como brisa, soy como yema, un planeta sin fronteras es mi hogar Y de la vida, yo soy la esencia, soy el cielo, soy la tierra, soy el mar Yo, yo soy un poco de todo